A ver, La belleza y el enigma es una película hindú que creo tiene un montón de condimentos que la hacen muy atractiva. Quizá con esta reseña estoy dejando afuera a los que no gustan de las pelis hindúes, pero estoy seguro de que el que se enganche la va a disfrutar muchísimo. Es una mezcla de dramas, thriller, romántica, policial, donde vemos a una mujer que sospechosa de asesinar a su marido y durante la investigación tiene que revelar detalles de su matrimonio arreglado y complicado para poder probar su inocencia. Empieza como una cuasi-comedia, parece boluda, inofensiva en los primeros 20 minutos, pero va evolucionando y termina partiéndote la cabeza con giros que te mantienen alerta todo el tiempo. Quizá para los fans de películas de crimen parezca predecible, pero tiene un par de cartitas en la manga que puede llegar a sorprenderlos. Y si no, van a disfrutar de cómo está planteada. Hay costumbres típicas, transgresión y un amor loco que te puede llevar hasta la misma locura. Mi calificación es de 4.4 moscas.